Pensar en positivo, no, pensar realista, estar en el presente. Permitirme vivir las emociones del momento presente, sin juzgarlas ni reprimirlas. Me acepto como soy, acepto la realidad como es. Y descubro la fidelidad con el pasado de los que me han hecho daño. Y así vuelvo a la armonía con mi entorno, más persona que antes. Pensar realista y agradeciendo lo que hay, por duro que sea, pues todo nos lleva a más amor.